El grupo chino Ant anunció una entrada en bolsa récord de 34.000 millones de dólares. Ant, brazo financiero del gigante del comercio en línea en China Alibaba, es dueño de Alipay, el sistema de pago electrónico dominante en el país asiático, donde las tarjetas de crédito o cheques hace tiempo que fueron eclipsadas por aplicaciones y sistemas de pago electrónicos. El grupo tiene previsto vender a partir del martes en la Bolsa de Hong Kong 1.670 millones de acciones a 80 dólares hongkoneses la unidad. En la Bolsa de Shanghái cederá otros 1.670 millones. Las acciones cotizarán a partir del 5 de noviembre. Hasta la fecha, el récord mundial de entrada en bolsa se sitúa en 29.400 millones de dólares. Lo tuvo en 2019 el gigante saudita del petróleo Aramco en la Bolsa de Riad.